Cierto día evaluando lo realizado, nos dimos cuenta que gracias a nuestra película con alas para volar, hemos logrado tocar vidas y familias. Por eso pensamos que debemos seguir y no parar. Así que la decisión es avanzar. Muchas reuniones después, dimos a luz nuestro nuevo guión. 303 Rescarte. Pero como cualquier recién nacido, necesita cuidados y recursos. Crear algo grande requiere mucho esfuerzo. El cine es una excelente herramienta para cumplir con la gran comisión. Y llegar a los más necesitados. Pero para llegar a más almas, requerimos de tu ayuda. Y un dólar puede ser la diferencia. Tu dólar misionero es muy importante para el proyecto. Ayúdanos ahora y juntos cumpliremos con la gran comisión. Dona y sé parte de nuestra nueva película 303 Rescate. No. Y. Más. Más. Gracias.